¡Qué gran noticia! Pues está haciendo justicia, como siempre dije, justicia terrenal, justicia divina, que este tema ya llegue a su fin. Shari Sid reacciona a la detención del culpable tras la partida de su esposo. Después de que se difundiera que la Fiscalía General de Guanajuato aprendió al responsable de acabar con la vida del empresario Isaías Gómez, pareja de la actriz, ella no tardó en hacer pública su reacción. Sid expresó que es una gran noticia saber que se está haciendo justicia, por lo que subrayó que él fue un gran hombre. Además manifestó que tiene sentimientos encontrados luego de enterarse de la captura, pero sin lugar a dudas es mayor su alegría. Es una gran noticia, pues está haciendo justicia, como siempre dije, justicia terrenal, justicia divina. Que este tema ya llegue a su fin, se sepa la verdad, como siempre he dicho y lo vuelvo a repetir, Isaías es un hombre, o fue un hombre maravilloso, buen esposo, porque así nos llamábamos esposo. Te lo juro que estoy con sentimientos encontrados, pero ahorita es más mi alegría que el dolor. En conjunto elogió el trabajo de los agentes de inteligencia que estuvieron a cargo del operativo que ayudará a conocer los motivos que llevó a este hombre a terminar con Isaías en el estado de Guanajuato. En paralelo expresó que no puede dar mayores detalles de la investigación debido a que sigue en curso. Además, aseguró que decidió continuar adelante con su vida, pero eso no quiere decir que no extrañe a Gómez. Dios es el único que sabe por qué hace las cosas, por qué pasan, para qué pasan, créeme que me lo he preguntado mucho. Ya podré hablar más cuando este caso esté cerrado. Y pues lo único que les puedo decir es que tanto mi familia como yo, como Matis, que es el hijo de Isaías, estamos tratando y estamos logrando hacer nuestra vida, porque Isaías es un hombre de luz. Claro que el dolor está, claro que lo extraño todos los días, pero la vida continúa, mi querido Ernesto, y con esta noticia, como te lo repito, tengo mucha fe. De acuerdo a la investigación, se presume que el sujeto detenido fue el que el pasado 30 de septiembre de 2018 accionó un arma de fuego contra el empresario hotelero en el municipio de San Miguel de Allende. Vale recordar que las autoridades de Guanajuato detuvieron al presunto autor intelectual del crimen tratándose del cuñado del novio de Charizid. Se supo que la reciente captura se logró mediante labores de inteligencia y análisis de información que llevaron a la agencia de investigación criminal a obtener información sobre el paradero del inculpado quien se encontraba en el Estado de México.